League of Legends es estresante, para algunos me atrevo a decir aterrador. Solo el pensamiento de meterse a las ranked donde las clases sociales determinan tu valor como individuo es suficiente como para que algunos prefieran irse a ver una waifu en lugar de lidiar con este dolor de cabeza que llamamos el mundo competitivo de LOL. Curioso como el acrónimo de reírse tiene un completamente diferente significado en el contexto de League of Legends. Pero si League of Legends es tan estresante, ¿por qué lo amamos con tanta pasión? Bueno, podría ser porque empiezas siendo un ingenuo chavito que no conoce de League of Legends pero es atraído por todos los coloridos personajes, además de que tus amigos te dijeron que está bien chido el jueguito y en un parpadeo pasas de ser el ingenuo chavito al adicto sin remedio que solo pide una partida más antes de dormir si es que sigues teniendo la palabra dormir en tu vocabulario. Ok, eso no es en realidad amor, tal vez suena un poquito más como adicción a los puntos de liga pero seguimos jugándolo, eso cuenta de algo, ¿no? Claro que sí, mis amantes a la adicción que es League of Legends vayan por un lápiz y prendan sus cámaras que es hora de empezar la clase hoy. Hola Silver, ¿cómo están mis agentes? Les habla su profesor favorito trayéndoles un tema que a diferencia de sus clases escolares, sí están dispuestos a prestar atención, ¿verdad? Y vamos a meternos profundo en el estresante mundo de League of Legends pero no se preocupen porque aquí estoy yo para decirles como el marinero experimentado que soy, ¿cómo disfrutar League of Legends? Y lo primero que les voy a decir puede que suene controversial para algunos pero es no jugar partidas normales. Obviamente existe la excepción de que sea tu primera partida del día para calentar o algo así eso está muy bien, muy bien, pero tienen que jugar ranked si quieren disfrutar League of Legends, damas y caballeros. Claro, todos estamos de acuerdo en el hecho de que la causa de estrés de LOL principal proviene de las partidas ranked, ¿de qué más? De la humillación de estar estancado en un elo bajo y de perder tus partidas o peor tantito de bajar de división. No es algo que te lastime físicamente pero cuando sucede juras que puedes sentir el dolor en lo más profundo de tu tierna alma. Y nos pasa a todos, entonces no te preocupes. Entonces perder las ranked llega a ser más estresante que perder una normal por obvias razones. Tienes un punto que va bajando o va subiendo conforme ganes y pierdes, ¿verdad? En las normales no sucede esto. Pero las normales tienen su estrés, ¿ok? No crean que no. ¿Cuál es el estrés de la normal? El estrés de la normal es el hecho de no haber hecho nada con tu vida el día de hoy y eso es mil veces más estresante. Dime, ¿qué completaste el día de hoy? Ah, ganaste una normal. Ok, creo que hizo más mi gatita. Y si durmiera una hora más de sus 23 al día, sería yo el dueño de un animal muerto. A lo que voy con este punto es que mientras que sí, las ranked son la causa de estrés en LOL. Se puede disfrutar mucho más el hecho de tener una línea de progreso a seguir en comparación de las normales donde ganarlas es como trabajar sin que te paguen. Claro, estás metiendo las horas, pero sin que te paguen, ¿para qué te levantas a trabajar? ¿Que no? Entonces perder ranked no es lindo. Apesta, incluso sí. ¿Deberías tenerles miedo? Nah. Es solo parte del proceso y el aprendizaje ir perdiendo una que otra partida. Siéntete contento de no estar desperdiciando tu tiempo y vida sin tener digitalmente un récord de lo importante que eres porque llegaste a diamante. Y si aún no quieres jugar ranked después de escuchar este mensaje, pues puedes seguir viendo mis videos y vivir indirectamente a través de mí. También es una tremenda opción. Ahora que ojalá ya te hayas decidido graduar de las partidas normales, podemos hablar de métodos reales de disfrutar League of Legends. Y lo primero es jugar con tus amigos, ya sea flex o en dúo. Primero porque ya dijimos que perder malo, ganar bueno. ¿Y cómo ganas? Teniendo equipos buenos. Entonces jugar con amigos limita severamente la posibilidad de que te toquen ineptos o trolls en tus partidas a no ser de que tu amigo o amigos o amigas, quién sabe, sean ineptos o trolls también. Y siempre existe la posibilidad de que no tengas amigos, ¿verdad? Pero las chances son que si juegas bien alguna que otra partida y encuentras a alguien más que juegue bien, le puedes preguntar, oye, ¿quieres hacer dúo conmigo? Y algunos te van a ignorar. Pero si jugaste bien chido, otros te dirán por qué no. Si él es bueno y yo soy bueno, más chances de ganar. Porque como ya dijimos, en LOL se sube más fácil tu estatus social si vas de la mano agarrado con tu amigo. Pero no homo. Siguiendo con el mismo punto, no hace falta más que ver un video mío o del kevo para saber lo divertido que es jugar en un grupo. Y digamos que estás jugando con tu grupo. Y pierden. O lo que sea. Otro punto de jugar con amigos LOL es que hay más chances de divertirse con ellos. Y más, porque a menos de que haya un super tryhard entre ustedes, incluso perder es menos decepcionante cuando alguien más pierde contigo. Tienes a alguien con quien empatizar. Alguien, alguien quien culpar. Ok, no culpen a sus amigos, compañeros, a menos de que le hayan cagado muy duro. Pero es indiscutible el hecho de que hay algo de consuelo en perder entre varios, aunque sean dos nada más, a perder solo. Y hablando de solo, otra manera de disfrutar LOL es estableciendo tu rol favorito y principal. Me tardó a mí muchos años, pero no hay nada más triste que ver un alma divagando entre roles porque no sabe qué es el que más le gusta. Y lo puedes cambiar. Siéntete libre de cambiarlo, pero si lo cambias cada día, entonces realmente no tienes un rol. Si acaso, cámbialo cada temporada, cada seis meses. Pero decidete, compañero. Decídete en uno solo que no sea top. Si te quieres divertir, claro. Y una vez elegido el rol, nombra de tres a cinco campeones que más te gusten de dicho rol para jugar bien chido con ellos y tener uno para cada ocasión. Por ejemplo, yo disfruto mucho a todos estos. Y a Siliana tengo por si el enemigo brustea mucho. A Pyke si quiero carrear. A Leona si necesitamos tanque o CC. A Morgana si necesitamos cubrir dicho CC. También de repente juego Senna si Pyke no está y necesitamos un AD en el equipo. Tener varios campeones también sirve si el enemigo elige tu campeón o si lo banea. Aún tienes opciones. Descansen en paz los OTP que tienen que esquivar si no logran piquear a su champ. Por eso es que muchos no vas a usar, pero de tres a cinco es un buen número. Bueno, aparte de esto, limitar la cantidad de campeones que juegas y las líneas que juegas te hará un mejor jugador porque más fácil reconoces qué es lo que tienes que hacer en todas las partidas porque van a ser muy similares una a la otra. Y más fácil las puedes ganar a comparación de jugar, por ejemplo, un juego jungla y otro ADC. Las prioridades cambian y si no te acoplas, es más fácil perder. Y hablando de perder, así como Thanos, perder juegos en LoL es inevitable. Si Faker y Dopa pierden, aunque sea poco, tú vas a perder también. Un chingo, güey. Y es difícil disfrutar LoL con un sinfín de partidas perdidas. Entonces, si ya jugaste mucho LoL y estás estresado, siéntete libre de jugar otra cosa un rato. Puedes jugar esta si quieres. No te creas, güey. Juega otra cosa una hora, una semana, yo qué sé. Dedícale tiempo a otro juego y vas a venir con una nueva perspectiva en League of Legends y la vas a poder disfrutar más. Además de que si tienes 300 y cubo, puedes elegir otro juego que sea más estresante que League of Legends para que te recuerde de los buenos tiempos que pasan cuando pierdes en LoL. A comparación de esta mierda. Y digo mierda en el mejor sentido de la palabra. Es muy buen juego Dark Souls. Que por cierto, estoy jugando en el segundo canal si lo quieren ir a ver. Pero definitivamente, la mejor y más fácil manera de disfrutar League of Legends es dándose cuenta de que sea la división en la que estés o la situación en la que te encuentres. Todo en la vida es un proceso. Trolls te van a tocar, AFKs también, feeders también. Pero siempre que sepas que las cosas que están fuera de tu control no tienen por qué causarte estrés, vas a tolerar más la liga. Tú concéntrate en ti, juega para mejorar, juega consciente de tu manera de jugar y eventualmente mejorarás suficiente para cargarte a ti mismo fuera de tu estatus social y por fin unirte al grupo de oligarcas en el pináculo de la pirámide de lo competitivo. Y si este no es tu motivación de jugar LOL, entonces seguramente ya lo estás disfrutando tranquilamente de todos modos. Gracias a todos por ver. Ya pueden cerrar sus libretas y nos vamos al recreo. Se acabó la clase, chao. Choco alante, güey. ¡No seas mamón, Steve! ¡Qué verga, güey! No se puede, güey, no se puede. ¡Sí se puede! ¡No se puede! ¡Ah, nos ayudó ese brother! ¡Es culpa! Es... Hay que reclutar a Steve para la misión y dejar a Steve. ¡Estí!